En primer lugar, agradecido porque está más segura mi familia, más seguro yo para poder seguir trabajando y poder velar con la ciudadanía, que es nuestro deber. Me siento un poco más segura al recibir la vacuna, ya que es un método de cuidado para nosotros como trabajadores que estamos más al contacto con las personas. Nosotros como funcionarios, como primera línea, cuidamos de la familia, de la ciudadanía, pero también sería bueno que ellos cuidan y tomen conciencia de que nosotros también tenemos familia. La pandemia no ha pasado, no te relajes.